El colectivo Alégrate Puerto López prácticamente está a las puertas de lo que será la presentación del evento denominado Festiartes 2019. Este evento se lo realizará en su segunda edición los días 24, 25 y 26 de mayo durante el feriado por la batalla del Pichincha. Así lo dice una de las organizadoras. En el Parque Nacional de Mares, Ecuador, vamos a organizar una minga de limpieza de la playa. Y también con el parque la idea sería hacer mingas en los barrios organizados por los presidentes barriales que nos van a apoyar en las zonas de pintura de los murales. Entonces ahí llamamos también a la comunidad para que participen, que ayuden a la gente que va a organizar esas mingas. Que será lindo que todos apoyen al festival en esas mentes. Apoya muchísimo toda la comunidad. También la pequeña y mediana empresa, que son empresas que nos apoyaron sin realmente sellar. Y también el municipio nos ha apoyado también este año bastante. Y entonces toda la comunidad realmente nos apoyó de manera increíble. Y sin ellos, sin el sector hotelero, de restaurantes, no podría ser real. ¿Qué nos puede decir sobre este festival? FESTIARTE 2019 llega con más fuerza y este año viene con más teatro, música, danza, cine. Y también nos acompaña la Feria Algarrobo y un pabellón infantil aún más grande que el año. El feriado del 24 de mayo empieza el viernes a las 4 y sigue hasta el sábado y domingo 26. Soy parte del comité organizativo de FESTIARTE con el colectivo Alégrate Puerto López. Clara Luna en conjunto con Casa Búho, que somos dos organizaciones locales que estamos acá un buen tiempo trabajando en Puerto López en fomento lector. Tenemos la responsabilidad de promover el pabellón infantil. Estamos a cargo de todo lo que corresponde a literatura infantil. Tal cual el año pasado, vamos a tener un espacio donde los niños y sus familias puedan venir a encontrarse con los libros. Libros con una literatura interesante destinada para las edades de ellos. Luego de eso, este año, vamos a contar con la presencia de autores, ilustradores reconocidos en Ecuador. Y me encantaría compartir los nombres de ellos como Sofía Zapata, Santiago González, y también la vicepresidenta de la Cámara del Libro, que es la señora Egna Itturralde. Ellos van a participar haciendo talleres para nuestros niños, que ya vamos a compartir en nuestra programación. Luego de eso, vamos a tener un espacio que se llama Rondita de Cuentos, donde los invitados al festival para el pabellón infantil van a poder hacer una lectura en voz alta para los niños. Entonces, estamos invitando a las escuelas para que se acerquen y puedan los niños, un grupo de niños con una organización, poder participar tanto en las actividades pabellón infantil. Y luego también están los talleres que van a impartir los ilustradores, como decía Santiago González, Sofía Zapata, conocida como Sozapato, y también... Los artesanos que tenemos, que tenemos muy buenos artesanos, estarán desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente 6 de la tarde, 7 de la noche, durante los 3 días. De manera que podemos aprovechar también como comunidad de adquirir estos productos orgánicos, artesanías de muy buena calidad y hechas por manos locales y por muy buenos artesanos. Les invitamos también a ver los cortos que se presentarán todas las noches, viernes, sábado y domingo en el Café Madame, y es gracias al colectivo Camaleón que hizo una selección de estos cortos y los presentarán en la noche, viernes, sábado y domingo. Es una muy buena oportunidad para disfrutar un poco, no solamente de las bondades que posee Puerto López, sino también de la parte cultural que muy pocas veces se da en nuestro cantón. Así, la gran alianza informativa estará presente en la cobertura de cada uno de los eventos previstos por este festival artístico y cultural. ¡Los invitamos a festejar de 2019! La presentación que le hacemos a nuestros hermanos ecuatorianos desde Puerto López, en el sur de Manaví.